¿Te han dicho que estirar es bueno para prevenir lesiones? ¿Te han dicho que es bueno para prevenir rupturas fibilares y también que así aumentarás tu rendimiento deportivo? Pues entonces, quédate a ver este vídeo donde desmontaremos todos esos mitos. ¡Empecemos! ¡Hola fisioadictos y fisioadictas! Este es el nuevo vídeo de la serie FisioMitos y Leyendas. Hoy vamos a hablar de si realmente es tan bueno estirar. Se ha dicho siempre que estirar es buenísimo para prevenir las lesiones causadas por la falta de flexibilidad o el exceso de rigidez. De hecho, en deportes donde se corre o se salta mucho, es muy común ver que los deportistas tienen los isquios acortados, como se suele decir. Vamos, que están muy tiesos. Y por eso, estos deportistas se esfuerzan día tras día, tras día, tras día, tras día a estirar para mejorar esto. Sobre todo, esto sucede en hombres, ya que por factores metabólicos, hormonales y genéticos, somos bastante menos flexibles que las mujeres. Y al final lo que pasa es que tanto los médicos, como entrenadores, como muchos fisios, se encargan de martillarte diciendo tienes que estirar más, tienes que estirar más, es que no estiras, es que no me estiras, por eso estás tan tieso. Pues bien, durante estos últimos años, la ciencia ha demostrado que estirar no es tan bueno, como os he dicho siempre, ni es tan efectivo para ciertas cosas. Por eso, en este vídeo me voy a dedicar a demostrarte por qué lo mejor es que dejes de estirar desde ya, desde ya mismo. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te enseñaré qué es lo que puedes hacer que no sea estirar para mejorar tu flexibilidad y tu rendimiento muscular. La primera razón por la que tienes que dejar de estirar ya, es porque estirar no hace que se alarguen tus músculos. Estirar no hace ni que aumente la longitud de las fibras ni de tus músculos, ni de tus tendones, ni de las fascias musculares. Por eso, no por más estirar tus músculos van a ser más flexibles, ni las fibras se van a alargar. Sí que es cierto que tener la costumbre de estirar a la larga hace que llegues más lejos en el estiramiento, porque muchos me habéis dicho, pues yo desde que estiro llego más lejos. Sí, eso es cierto, pero tiene una explicación. Ahora es cuando te digo la explicación, claro. Esto de que tú notes que cuanto más estiras, más lejos llegas o más notas que estás más flexible, no es debido a que tus fibras musculares estén más flexibles, ni mucho menos. Lo que sucede es que aumenta tu tolerancia al estiramiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando estiramos, si no estamos acostumbrados a estirar, tenemos unas terminaciones nerviosas en los músculos y los tendones, que cuando llega a una posición de tensión nos dice, eh, para porque esto ya va a empezar a doler, porque no están acostumbrados. Pero si con el tiempo tenemos la costumbre de forzar ahí, darle tensión, darle tensión, al final estas terminaciones nerviosas, que se inactivan porque ya se acostumbran a que tú les des toda esa tensión todo el día. Pero esto no quiere decir que tus músculos se alarguen y tus fibras aumenten de longitud, ni mucho menos. Simplemente es que tu cuerpo y tu cerebro se acostumbran a que los pongas en un estiramiento. Segunda razón por la que no debes de estirar. En algunos de estos estiramientos, los músculos ni siquiera se enteran de que están estirando. ¿Cómo es que no se entera? Pues mira, vamos a poner el ejemplo de los isquios, que creo que es el más común. Cuando nosotros estamos estirando el isquio, nos dedicamos a subir la pierna y llegar ahí, a ver cuánto llego, a cuánto llego, y te empiezas a notar como un quemazón en la parte detrás de la rodilla o la parte detrás del músculo y dices, ahí sí que me tira, ahí sí que estoy estirando mis isquios. Pues no, lo que estás notando no son tus isquios, no es nada muscular. Lo que estás notando que estás poniendo en tensión es tu nervio ciático. El nervio ciático pasa por debajo de los isquiotibiales y llega hasta el pie en sus diversas ramificaciones. Pero bueno, no te quiero saturar con anatomía. Los isquios no pueden ser porque no tiene sentido que cuando nosotros levantamos la punta del pie para arriba para llegar más y nos empiezan a tirar detrás de la rodilla, eso no pueden ser los isquios. Por la sencilla razón de que los isquios solo llegan hasta la tibia del peroné. Es decir, se originan en el isquión, en la pelvis, y llegan hasta tibia del peroné, pero no llegan al pie. Por eso el pie no tiene ninguna influencia en el estiramiento de isquios. Cuando nosotros estiramos el pie y notamos ese quemazón detrás, lo que estamos haciendo es poner en tensión nuestro nervio ciático. Yo cuando empecé a entrenar y me decían los entrenadores de estirar el pie, yo me preguntaba si los isquios solo llegan hasta debajo de la rodilla, ¿por qué cuando muevo el pie me tiran más de los isquios, de ahí de esa zona detrás de la rodilla? Y la respuesta es esta, ¿por qué es el nervio ciático? Y punto. Entonces, algunos estiramientos que nos creemos que estamos estirando el músculo, realmente no es el músculo, sino otras estructuras. Como por ejemplo los nervios, lo que estamos poniendo en tensión. La tercera razón por la que no debes de estirar es porque estirar no previene las roturas fibrilares. Sí, sí, como te lo digo, los estudios han demostrado que estirar en el calentamiento previo al ejercicio o al deporte no reduce el riesgo de lesión por una sobrecarga o por una rotura fibrilar. Como por ejemplo las típicas roturas de isquios que vemos en muchos y muchas futbolistas, en atletas, ya que el riesgo de sufrir roturas musculares o roturas fibrilares está asociado a debilidad muscular en ese músculo, en concreto, a la edad, cuanto más edad es más probable que sufras una rotura muscular y también está asociado a haber tenido una rotura fibrilar previa, ya que la cicatrización no ha sido del todo buena y puede que esa zona todavía esté débil y se pueda volver a romper. Como hemos visto que estirar no provoca cambios ni mejoras en las fibras musculares ni en las fascias, las roturas fibrilares no se van a prevenir estirando. La cuarta razón por la que tienes que dejar de estirar ya es que estirar no mejora el rendimiento deportivo. Yo he visto muchos vídeos de YouTube que decían que me gusta el baloncesto y veía muchos vídeos de cómo saltar más alto. Mi sueño algún día es llegar a hacer un mate. Pues ponía tienes que estirar mucho porque estirar así tienes más recorrido, no sé qué, y llegarás a hacer un mate. Y lo cierto es que no. De hecho los últimos estudios han demostrado que estirar antes de la actividad física reduce la capacidad de saltar entre un 3 y un 4%. Además de disminuir la velocidad en un sprint de hasta un 2%. También se ha visto que una sesión de estiramiento de entre 30 y 60 minutos puede llegar a reducir la fuerza de un músculo hasta un 22%. Por lo tanto, si tu objetivo es aumentar tu rendimiento deportivo en cualquier disciplina, ya sea correr, fútbol, básquet, tenis, lo que sea, no estires porque no te va a ayudar para nada. La quinta razón por la que no has de estirar es porque estirar no es la forma correcta de ganar flexibilidad. El estiramiento no produce ningún cambio en la flexibilidad o rigidez de nuestras fibras musculares. Si queremos tener unos músculos y unos tendones más flexibles, la clave es el trabajo excéntrico. La contracción muscular excéntrica se trabaja cuando la carga aplicada en un músculo es mayor que la fuerza que puede ejercer este. Y esto lo que provoca es un alargamiento del músculo. Está demostrado que el trabajo muscular excéntrico sí que ayuda a mejorar el recorrido articular, así como aumentar la longitud de los fascículos musculares. Por lo tanto, los ejercicios en los que nos enfocamos en el trabajo excéntrico son los mejores para ganar más flexibilidad en nuestras fibras musculares. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Quiero que por favor te suscribas a este canal, que lo compartas con tus amigos que están estirando como locos, porque esto les va a ayudar un montón. Además, van a ahorrar un montón más de tiempo. Y nada, y yo te la veo para todos. Chao.